¡Llegas! 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 ¡Abre la celosa! ¡Tocá, loco! ¡Tocá, loco! ¡Llega rápido, hombre! ¡No la estés gustando! ¡Vamos! ¡Llegas! ¡No te vayas mucho! ¡Juega en centro! ¡Solimos! ¡Solimos! ¡Llegas! 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 ¡Buen apoyo! ¡Quique! ¡Légale! Nosotros no nos hicieron. Ay, vengo para acá. ¿Qué hay que hacer para que todos estén acá? Porque yo no puedo manejar por mi mano. Y yo la madre de Dios. Yo tengo que bajar mi columna. ¡Fuera! 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 ¡Que no se volvíe! ¡Que no se volvíe! Una vez si dime yo aquí para allá. No, no, no. Está lejos, ¿no? Sí, está lejos. Así ya van a respetarle. Y ahora si no lo vuelvo, no lo vas a ver. Ya ves que me pasé. Le digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Dile mejor que ya va a estar acá. Y yo le decía, eh, ya estás aquí. Yo te llevo la llena que va a corte. Le hablo esa la idea. Le puedo dejar como... ¡No! ¡Que bajito! ¡Que paca! ¡En la mano! Está fresco, ¿no? ¿Qué? Yo con la de esas cosas que tenemos aquí como que me da... Me da frío. Ahorita me raspe y ya no puede... ¡Ahora, mano, mano! ¡Fue mano! ¡Pero no la vi al árbitro! ¡Vamos! 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 ¡No esperen que la marquen! ¡Nunca ve nada! ¡Vamos! 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 Y ahí estaba este. El de Manuel, este. ¿Cuál es el Meño? Sí, el Meño. Está muy en el centro, llame un medio. Con este. Gil. Le dije, ¿quién no vas a ver el juego de David? No, está ando bien casado. Ya jugué dos juegos ahora con Gil. La jugada. No, es que nada, vino a correr. Y ya tenemos tiempo. ¿Quién, Meño? ¿Eh? ¿Meño o...? No, no, el que vino, el primo, el de Manuel, este. El que no trajó nada para la rancha. Oh, este, Gustavo. Gustavo. Eh, ahí se quedaron en la casa. Yo dije, acá ahorita vengo, aquí no me voy a llevar la quema, porque ya no me voy, porque... No, pero a lo mejor, este, ya lo pueden dar, ahí está. Y le mataron ahí, pero pues... A lo mejor ya ni chavo estuvo este. ¡Vamos, dame, dame! ¡Que no pase! ¡Que no pase! ¡Que no pase! ¡Vamos, dame, dame! ¡A mí no le hacen que sea tu magacho! ¡Eh! ¡No, no, choco! ¡No, no! ¡Que fue! ¡No, no, no! Calmate, calmate... ¡Ahí atrás, subió! ¿Cuánto tiempo te dejó algo? La de acá había estado todavía empezado. Sí, yo creo que desde que hubiera enseñado a nosotros veníamos allá bajando, allá, bajando, allá. Todavía ahí para acá, tuve que dar el frío y ahí para bajar abajo hasta llegar aquí. Pues... Yo apenas tengo cinco minutos grabando. ¿Sí? Sí. ¿Está viendo que no pueda llegar? Ajá. ¡Espérate, espérate! ¡Que no pase! ¡Espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Uff! Más fuerte. ¡Mátela, portero! ¡Mátela! 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 ¡Mátela, fíjate, espérate! ¡Mátela, ábrelo! ¡Increíble! ¡Vamos a 21, vamos a 21! ¡Acasá está bien! ¡Hala la puerta de vuelta! ¡Ey! ¡Yo puedo al centro, apa al ... listen, listen, listen! ¡Mátela, bolas będ! Más rápido. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Es más rápido, hijo. Es más rápido. Que te lastima. Ahí va. Ahí está el... Vamos. Vamos diez. Vamos diez. Vamos. Still touch good, huh? Nah. When we got here, it was 0-0. Well, I mean, we don't really know. Nobody scored yet, though. We got this guy, huh? No, no. Those guys! No, no, no! 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 No, no. No, no. No pelotas por dentro, no pelotas por dentro el niño, David, no pelotas por dentro el niño. Allá cuando salimos, que venimos clavando a David, empezó el agua ahí, David, está lloviendo bastante tío. Sí. Y ayer ganaba. ¡Revéjate, revéjate Ocho! Vamos, la va a abrir acá, vamos, llega. Síguelo David, síguelo David. Vamos, vamos, vamos. Vamos, es mañoso, se tiró solo, vamos. No, 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 no. Es que no me dio ahí. Es que mi padre le hizo a Messi. ¡No, no, 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 no! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Creo que ese es el problema con esta liga, los árbitros. ¡Ahí, ahí! ¡Que no se golpeen! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Sátala! ¡Fuera, fuera, ya! ¡Vamos acá, por la banda! ¡Ahí, ahí! ¡Que no se golpeen! ¡Que no se golpeen! ¡Vamos, 10! ¡Vamos, 10! ¡Fuiste! ¡Vamos! 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 ¿Tenía jugador o nada? Yo dije, a lo mejor no tiene jugador. ¿Dónde está el jugador de ese leyes? Apenas se completaron, creo. Si es que eso. ¡Vamos, a la portería, a la portería! ¿Cuántos son de cada lado? No, aquí se completan, yo creo porque tienen en afuera. Sí. Uno, dos, tres, cuatro... Creo que son diez. Bueno, es que conté al portero. Creo que yo conté al portero. ¡Rápido, hijo! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, hijo! ¡Rápido, rápido! ¿Quién eres? ¿Yuli? ¡Bagata! David, Ecker, Tomás, Pollo, Jimmy, José, Chuy, Hitch, Julie, Victor. I think it's Nico. ¡Tira, tira, hijo! ¡Tira, tira, tira! ¡Tienes que soltarla! No, ese es el más maduro del equipo. Kevin, párate, párate. Es más fácil que arranques parado. ¡Bombo! ¡Tira, tira, tira! No, es solo el primero. No, 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 no. Who are you guys rooting for? Who do you guys root for? I don't know, it's between Edgar and David. Oh, okay, 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 I getcha. ¡Vamos, David! ¡Vamos, vamos! ¡Agarre, portero! ¡Agarrela! ¡Mándala! ¡Mándala! ¡Arvuelo! Uy, el otro día el S, como me golpeó David. ¡Ora no! ¡Agarre! Que bueno. David debería estar jugando con estos. Y al lado de ti! Bueno, pero bien de David. Qué golias como siempre. No, no, no. no van a poder tirar ni uno ahí se traban todos they can't, no saben, ni siquiera están disparando they got a player i do like how they play presiona uno ahí, presiona uno ahí no sale, no sale, no paren ah que fue muy rápido ah 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 looks nice around here ah they're having a hard time through it ah 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 david messed up on that last thing 367 56 46 ah 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 para acá para el parque yzape aca yzape aca yzape aca yzape aca yzape aca que es yzape aca que no tienen su creatividad ni hasta ya No hay que hacerle un quiebra a nadie. Ok, ándale pues, ya que se acabe, me espera David. Ándale pues, vaya. Ahí se ve la repetición, como que repite. ¡Agárrenlo, portero! ¡Más de lo lejos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí diez, ahí diez! ¡Mándalo, mándale a correr, diez, vamos! ¡Vamos! ¡Síguelo, José, síguelo, José, ¿ya lo viste? ¡Vamos! 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 ¡Hay que tirar, hay que tirar el ocho! ¡Tira, tira! ¡No tengas miedo! Ese es el problema, a esos jugadores sí le dan miedo, creo. ¿Sí dan? A todos. ¡Nomás hay que tirar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No les den miedo! ¡No les den miedo! ¡No les den miedo! ¡No les den miedo! ¡Vamos! ¡No! No, 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 no. No, no, no. Tal vez estamos más prácticos. No, 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 no. Deberíamos más en los shots. ¡Vamos a la pelota! ¡Vamos a la pelota! ¡Qué pasó! Me quemé con la máquina de correr. De correr? Sí, se subió el chino, mentado chino. Niña de Héctor, como de las añoras. Y le dio todo volumen al chiquillo, que ni las patas se veaban. Y yo que quise jalarle la cuerda, pero no la tenía. ¿Dónde? ¿Dónde la pago? Le dije, lo voy a enchufar y trajo una chancita y puse anda el bol. Acá se empieza la bala y me puse, ¿verdad? ¡Ajú! La rodilla, la pala, la cabeza mía, el cachete. Esa es una bola. No fui a trabajar toda la noche. ¡No te tumbas, niño! Que no podía ir a trabajar mi mamá. ¡Hay que presionar! ¡Hay que presionar! ¡Vamos! ¡No sale! ¡No sale! ¡No sale! ¡No sale! ¡Vete, vete, vete! ¡Sin miedo! ¡Tira, 21! ¡Sin miedo! ¡Papárate! ¡Vaya de ahí! ¡Vaya de ahí! ¡Vaya! ¡Papárate! ¡Papárate! ¡Vaya del otro! ¡Vaya de ahí! ¡Papárate! ¡Papárate 3-1! ¡Papárate 3-1! ¡Papárate, porque lo van a dejar tirar! ¡Vámon! No te olvides de tu madre, Álvaro. No te olvides de tu madre. No te olvides de tu madre. No pasa, no pasa, no pasa ahí. ¡Eh! ¡Devi! ¡Devi! ¡Hey, Ainto, no te confíes! ¡Devi, con ganas, hijo! ¡Devi confíes que la vaya agarrar! David has messed up twice this game. No estás seguro, jueguen con el portero pero estoy seguro. ¡Vie a ver, vien a ver! ¡Seguro! ¡Hey, hey! ¡Oh! ¡Dada! ¡Vámonos! ¡Vin a comer! ¡Getzenía, David! ¡Está seccida! ¡Dada! No te inflexionamos. Ya que te vi que te fuiste de la escuela. Ah, estos chicos. ¡Vamos! 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 Who's in the back right there? Is it all itchy all the time? ¡Vamos! ¡Ay! Le pregunté cómo iba Chivas. ¿Qué mitieron ese americanista? No, ahí nomás estaba Gil de Chivas. ¡Vamos! ¡No te de miedo! ¡Meta el cuerpo! ¡Meta el cuerpo! ¡Sol! ¡Sol! ¡Llega, llga! ¡Allí, ahí, sin falta! ¡Vaya, Álvaro! ¡Vaya! ¡Presiónelo! ¡Presiónelo! ¡No te le quede miedo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Atrás de ti, álvaro! ¡Desde! ¡Esa, esa! ¡Vamos! 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 ¡Venganse, venganse, equipo! ¡Venganse! ¡Venganse, venganse! ¡Venganse! ¡Venganse! ¡Tira para abajo! ¡Nomel! ¡Para abajo! ¡Buenan! 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 ¡A qué tirar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, David! ¡No pasa de allí! ¡Al rebote, al rebote, al rebote! ¡Vamos! ¡Allí que no tire, Jesús! ¡Para atrás, para atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No pares! ¡No pares, Jesús! ¡Vamos! ¡Presione! ¡No más! They trust that guy too much. ¡Una y otra acá! ¡Presione! ¡Vamos! 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 ¡Trabajo de la ¡No! ¡No sale, no sale! ¡Mándala, mándala! ¡Sácalo de allí! ¡Vuélala! 2-1, ¿por real? First half I know, we're missing out No, we're not missing out, this game is good Man, all 8-8 so far All right, we're missing out We asked for the SEA in the comments and he said, you will be watching his team and they said, you will win this team Will Heu reach the SEA game Heu, yes Heu is the SEA game and he is the SEA game We are the SEA game ¡Vamos a la esquina! 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 ¡Vamos! ¡Oh no! Oh, la hermosa chica está dejando.